Nena, me decía loco de pasión, nena, que mi vida llenas de mis hijos. Y en eso llegó el último cuple. Sara Montiel se había forjado la fama internacional con sus películas de Hollywood, pero como nos suele pasar a los españoles, necesitaba refrendar en su propia tierra, que era la número uno indiscutible. Para ello regresaba a hacer una película que se enfrentaba con todas las dificultades económicas del mundo. La razón no podía ser más chocante. Los capitalistas que debían invertir en la película se negaban a que Sara Montiel cantara cuplés, porque pensaban que no le iban en absoluto. Así que Sara, conocedora de sus verdaderas posibilidades, aceptó firmar un contrato en una de cuyas cláusulas se especificaba que habría de ser doblada en las canciones. Está dispuesta a demostrar que es una triunfadora y no le asustan las dificultades. Rodan en Barcelona con una ridícula dieta de 250 pesetas diarias, pero Sara está construyendo su futuro. La película tiene tantos problemas económicos que Sara llega a actuar con vestidos de papel y otros prestados, como uno de la bella Dorita. Cuando termina el rodaje, Juan de Orduña no tiene presupuesto para pagar a una cantante, por lo que le piden a Sara que interprete ella misma las canciones. El maestro Solano tiene que cambiar los arreglos y bajarlos a algunos tonos para adaptarlos a la tesitura vocal de Sara. El maestro llega a decir una original frase. Yo puedo seguir bajando las notas, pero nos vamos a quedar todos por debajo del piano. Benito Perojo le ofrece un contrato para rodar cuatro nuevas películas con un caché de 35 millones de pesetas por cada una de ellas. La primera será la violetera, que en París supera en recaudación a la del puente sobre el río Cuay y a la parisina con Brigitte Bardot. Llévenlo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito pa' lucirlo en el hoja. Raz Balón es el coprotagonista de la película y se habla de un romance entre ambos, por lo que su marido, Anthony Mann, vuela a España para llevarla a América. Allí Sara pierde el hijo que esperaba después de casi ocho meses de embarazo. Regresan a España en barco y en el trasatlántico, Sara conoce a un joven senador, John Fitzgerald Kennedy, que le enseña a jugar al minigolf durante la travesía. Cuando Sara llega a Madrid es recibida de una forma apoteósica las calles abarrotadas de gente desde la estación del norte hasta el cine Rialto, donde sigue proyectándose la violetera. Anthony Mann y Sara se trasladan a Venecia. La entrada de Sara del brazo de su marido y vestida de esta guisa al estilo imperio, deja sin respiración a espectadores, paparazzi y cualquier posible competidora. La prensa española es obligada a censurar la foto y a pintar encajes sobre el generoso escote de Sara. El siguiente paso es una actuación en el Teatro Blanquita de La Habana a finales del 58, cuando el régimen de Batista se tambalea. El directorio revolucionario castrista prepara el secuestro de Sara con fines propagandísticos, pero las medidas de protección de la policía de Batista impiden la acción. Anthony Mann y Sara están en crisis, por eso el director cinematográfico le sugiere a Sara hacer un viaje turístico para rehacer la relación. Contemplando los paisajes castellanos, Sara le sugiere a Anthony Mann que haga una película sobre el Cid. Anthony se lo propone a Samuel Bronston y ambos eligen a Sara como protagonista, pero es la propia Sara la que no se ve en el papel y recomienda a Sofía Loren para hacer Doña Jimena. Y aunque el matrimonio está en crisis, el Cid es un éxito para la productora, con Sara apareciendo como promotora de estrellas. Seguramente porque ella sabía mejor que nadie que su carrera era ya imparable. Pero eso lo seguiremos viendo en el siguiente programa, porque por hoy nos hemos pasado un poco. Hasta la próxima semana.